Llegaron los dueños del mercado, no existe la competencia, no existe, para todo México entero, es el escuadrón. Están en la presencia de los dueños del mercado, no existe la competencia, son socios o son empleados, les dicen en los poblados, los reyes del escenario, los que estaban esperados. Están en la presencia de los dueños del mercado, no existe la competencia, son socios o son empleados, les dicen en los poblados, los reyes del escenario, los que estaban esperando, al fin que ha llegado. Estaba amarrado, pero quebré todas las cadenas y me crucé la frontera, colgado de mi bandera, quemando todo en mi paso, como si fuera de cera, te mueres y el mundo sigue, porque aquí nadie te espera. Espera, no sigo brillando como una esfera, yo soy una galaxia, tú solo una estrella, me dicen mujeriego porque ando con ella y ella, pero soy como bronco porque no dejo huella. Pásame la botella, el bomea el chequepeña, hay nenas que quieren chile, le soy como la coseña, y si quieres problemas, solo dame la seña, espero que tengas hambre, porque es tu última cena. No es un juego que piensas que mata a Atena, te mando de bajada en un carro que no se frena, te declaro la guerra y muerte es tu condena, no te metas con ese rapero porque si te quemas. Están en la presencia de los dueños del mercado, no existe la competencia, son socios o son empleados, les dicen en los poblados, los reyes del escenario, lo que estaban esperando, al fin que ha llegado. Me dicen tizo, así como el petróleo, soy empleado hermano, soy dueño del negocio, son mis alumnos en esta escuelita, su reño hasta morir es lo que el nombre significa. Hay muchos datos que presumen de millones, pura cáscara, blandos por dentro con mociones, son dos opciones, te acoplas o te entierro, te dejo en el olvido y queda como un misterio. Lo estoy charlando, termino con tu carrera, parado en la carretera, mirando adentro de fuera. Yo que va a ser satisfacerte con monedas, o asociarte, te lo dejo de tarea, estás nadando con tiburones, alta marea, soy el juzgado pidiendo que muerte sea tu pena. Así que piénsalo mijo antes de tu presencia, este es mi cuadrilátero, tu última apariencia. En la presencia de los dueños del mercado, no existe la competencia, son socios o son empleados, les dicen en los poblados, los reyes del escenario, lo que estaban esperando, al fin que ha llegado. Fíjense nomás, me acuerdo cuando decían, tú crees que esa música te va a traer algo bueno, son puras tonterías lo que dicen, puras cochinadas. Mejor ponte a estudiar, haz algo productivo, ya deja de soñar, wey. En ese instante me dije, yo voy a demostrarles, puse mi mente en ser un rapero inderrotable, inigualable. Les juro, nadie va a destrozarme, porque mi don es bendición, palabras y lenguaje, rebelde inalcanzable. Lee los reportajes, desde Tijuana a Chihuahua, rapean con un coraje, es algo inexplicable. Y oye, son de Marte, la competencia descansa abajo de mis guaras. Están en la presencia de los dueños del mercado, no existe la competencia, son socios o son empleados, les dicen en los poblados, los reyes del escenario, lo que estaban esperando, al fin que ha llegado. Están en la presencia de los dueños del mercado, no existe la competencia, son socios o empleados, les dicen en los poblados, los reyes del escenario, lo que estaban esperando, al fin que ha llegado. Están en la presencia de los dueños del mercado, no existe la competencia, son socios o empleados, los reyes del escenario, lo que estaban esperando, al fin que ha llegado. Están en la presencia de los dueños del mercado, no existe la competencia, son socios o empleados, los reyes del escenario, lo que estaban esperando, al fin que ha llegado.